¿Qué dicen mi gente? Nosotros somos los Panchitos de California Ahora frente a las cámaras de nuestro compa Paco Este que lleva por nombre, La Neverita ¡Márquenle, primo, hermano! Ya estoy puesto pa' ti Y tú te me quitas Diablos, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la Neverita Dice que este verano Se queda solita Ya estoy puesto pa' ti Y tú te me quitas Diablos, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la Neverita Dice que este verano Se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como las olas El DM explota O todos le escriben hola Una fila de cabrones Yo quiero la cola Déjame untarte el sunblock Pa' que no te quemes Aquí hay muchas nenas lindas Pero tú las tienes Juega conmigo Que eso te entretiene No seas mala, me tienes de meme Ya estoy puesto pa' ti Y tú te me quitas Diablos, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la Neverita Dice que este verano Se queda solita Pero nunca sola, sola, sola Amores vienen y van como las olas El DM explota O todos le escriben hola Una fila de cabrones Yo quiero la cola Déjame untarte el sunblock Pa' que no te quemes Aquí hay muchas nenas lindas Pero tú las tienes Juega conmigo Que eso te entretiene No seas mala, me tienes de meme No seas mala, me tienes de meme